Puedes creernos, Fixies son tan tan pequeñitos Y a través de un tip focal es difícil distinguirlos Son tan pequeños, es verdad y te harán dudar Si los llegas a conocer, sus secretos de guardar Si los llegas a conocer, sus secretos de guardar Si los llegas a conocer, sus secretos de guardar El termómetro No puedo creer que el nuevo termómetro no funcione Tom Tomás, no te levantes Trataré de buscar el viejo termómetro de Mercurio Oye, ¿estás enfermo? Se diría que lo estoy O voy a reprobar el examen de matemáticas Como no estudiaste, quieres faltar a la escuela Bueno, sí Y si te haces el enfermo, ¿engañarás a tu mamá? No es cierto, solo estoy fingiendo un poco Eso crees, pero no engañarás al termómetro Zinca, ¿qué es un termómetro de Mercurio? El Mercurio es un metal líquido de color plateado Los termómetros de ahora no llevan Mercurio porque son electrónicos Los termómetros de antes son un tubo de vidrio que tienen marcas y Mercurio adentro Cuando se calienta el extremo del tubo, el Mercurio de adentro se expande y asciende por el tubo Y así es como los antiguos termómetros miden la temperatura Mientras más larga sea la línea de Mercurio, más elevada es la temperatura Significa que debo calentar la punta del termómetro Tom Tomás, eres un genio Pero, ¿cómo lo harás? Por fin lo encontré Bien, veamos Mamá, ¿puedo comer algo? Descansa, cariño, prepararé algo Uf, está caliente Ahora verá que sí tengo fiebre Oye, ¿qué haces aquí? Bien, ¿a cuánto llego? Marca 108 Oh, no, con esa temperatura te enviarán directo al hospital Y eso no es lo que quieres Será mejor que sacudas el termómetro Sí, haré eso Así bajará la temperatura ¡Ah! Eso pasa al mentir No se puede ser tramposo Tom Tomás, ¿tú viste esto? Nulik, no toques el Mercurio Es venenoso Detente ahora Y tú, Tom Tomás, tampoco toques el Mercurio Es peligroso ¿Y entonces cómo lo voto? Llama a tu mamá para que te ayude No puedo No puedo, ¿cómo le digo? Así sabrá que la quise engañar ¿No es mejor decir la verdad? No puedo No puedo hacerlo Muy bien, parece que no hay más opción Nulik, llama a Papus y Mamus Ahora mismo Y tú ve a esperar en la cama Parece que el problema es que no hay más opción No puedo hacerlo No puedo hacerlo Parece que el trabajo terminó Aún no Aún necesitamos neutralizar el mercurio En cualquier hogar hay mucha variedad de químicos Se usan para lavar platos, ropa, el baño y para eliminar alguna plaga Todas estas sustancias pueden ser dañinas para el humano Pero hay muchos que todavía no lo entienden Podrían usar un peligroso aerosol o un líquido venenoso Y olvidarse de lavar sus manos Y aún así luego ir a comer O frotarse los ojos con las manos Eso puede perjudicarles mucho la vista o el estómago Y nunca se lleven a la boca nada que parezca medicina A menos que sus padres o el médico se lo den Y si alguna vez encuentran algo en el suelo parecido a un caramelo Nunca deben llevárselo a la boca Eso podría envenenarlos ¡Ah, humanos! Si tan solo recordaran estos simples consejos Estarían a salvo ¿Y qué hacemos con los trozos de vidrio? Ese no es el trabajo de los Fixies Tom Tomás, limpiamos todo el mercurio ¿Y también los vidrios? No, los vidrios no ¿Pero lo harán? Papus dice que no es nuestro trabajo Y que les digas a tus papás que te ayuden Esa parte es tu responsabilidad Aquí tienes tu comida ¿Qué te ocurre? Mamá, yo rompí el termómetro ¿Lo rompiste? ¿Y te cortaste? No ¿Y tocaste el mercurio? No lo hice ¿Crees que le diga la verdad? ¿Y dónde lo rompiste? En el baño ¿Por qué fuiste al baño? Yo quería... Quería engañarte Tengo examen... Y no he estudiado Y ya es tarde para la escuela Si los llegas a conocer Sus secretos de guardar Si los llegas a conocer Sus secretos de guardar